Bueno, estamos en el Congreso, por la parte exterior, hemos llegado a uno de los poderes, digamos, a uno de los lugares físicos donde se ejerce el poder legislativo. ¿Qué historia nos podés contar de nuestro Congreso que uno tiene que saber? Varias cosas. Una es que, vos fijate que estamos cruzando en este momento entre Ríos y Callao, que era como la General Paz, allá por 1830, pasando de Entre Ríos y Callao hacia el oeste, era como estar fuera de la ciudad. En el campo, acá. Y ya te digas, ¿no? Era muy pequeña la ciudad. Y toda la zona, era muy chica, estaba todo muy concentrado, y toda la zona de lo que es la Plaza del Congreso, justamente cumple 100 años. Porque la Plaza del Congreso no existía en 1910. Nació en 1910. ¿Qué había antes? Había 89 edificios. Donde estamos recorriendo la Plaza del Congreso había 89 edificios... ¿Emplazados aquí, en este mismo lugar? Exactamente, que se tiraron abajo en diciembre de 1909 para hacer la Gran Plaza. Le pidieron a Carlos Caíz, oriendo de París, que era el director de paseos, que parquizara esta zona. ¿Para qué? Para que el Congreso y la Plaza le dieran jerarquía a la Avenida de Mayo, justo cuando se acercaban los estepos del Centenario. Y nos teníamos que mostrar a los visitantes que linda que estaba Buenos Aires. Que iba a estar linda Buenos Aires, ¿no? No, digamos ahora. Bueno, una cosa es que se tiraron abajo estos 89 edificios y ahí nomás, en los primeros meses de 1910, se armó esta plaza, la Plaza del Congreso. Así que tiene 100 años. 100 años de historia. Entre los desplazados estaba Domingo Pache, que tenía un lugar que se llama Skating Ring, a donde todos venían a andar en bicicleta y en patina. Mirá vos, acá, en este mismo lugar. Los desplazaron y se fue, ¿sabes a dónde? A Corrientes y Nueve de Julio, donde después los desplazaron otra vez. Y a dónde se fue, al Bajo, a Bullard y Corrientes, y puso Luna Park. Bueno, fíjate las vueltas. O sea que el primer Luna Park, en realidad, está donde hoy está la Plaza del Congreso. Donde está la Plaza del Congreso, tal cual. Fantástica historia. Bueno, Daniel Balmaceda recorriendo con nosotros las calles de la Ciudad de Buenos Aires. En minutos nada más, volvemos con más historia y un poquito más de Buenos Aires. Y le vamos a preguntar un poquito a él de su historia. Perfecto.